En el Senado de la República, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, entregó las constancias de 96 senadores de mayoría y primera minoría ganadores en los pasados comicios del 1 de julio. El resto, 32 constancias para conformar los 128 escaños, lo hará el 23 de agosto, cuando se resuelvan los casos de impugnación. Manifestó que las 64 y 65 legislaturas serán las que mayor número de mujeres ocuparán un escaño en el Senado de la República, 47.9% de mayoría y primera minoría. Nunca había habido tantas mujeres como en la legislatura por venir y se elevarán más con las plurinominales. Es algo histórico. Nunca había habido tantas mujeres en el Senado, señaló.La presidenta en funciones de la mesa directiva, la senadora Graciel Ortiz González, PRI, reconoció y felicitó a los consejeros del INE por su trabajo a la altura de la demanda de democracia del país. Destacó que fueron comicios que se realizaron en paz. Nos congratulamos por contar con instituciones sólidas e institucionales como las que ustedes representan, dijo la legisladora. El INE sigue dando pruebas como organismo autónomo. Se lo reconocemos y felicitamos. Es un órgano del Estado mexicano, el que los ciudadanos nos hemos otorgado de defensa de la democracia, precisó.Luego, los 32 vocales ejecutivos del INE, uno por cada entidad, hicieron la entrega física de los documentos, en mesas establecidas.